Venga, chavales, que se ganan... Vamos con la actitud... Aquí se habla mucho de mí, pero yo ya no escucho el amnisticio de... No, pero si hemos ganado ya dos y es una de ellas un amnisticio que no quiero recordar. El tarjeto de antes volaba. Se quedaba fólico en cada partida. ¡Ay, Dios mío, me la ha quitado! Vale, vale, pero tenemos unos huevos. Ha ido gente al Ankar, eh. Tío, hay muchísima gente aquí pegándose. Vamos a lotear bien antes de que vengan. Una ahí, otra pizarra acá. Pero dame un arma secundaria decente, coño. No pistolas. En el hangar arriba he visto gente. Aquí tenéis un cacharro de doscientas balas. ¡Uy, una torreta! ¡Uy! 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 ¡Que tengo uno aquí dentro! ¡¿Dónde vas, capital? ¡Co puta! ¡Ende vas, flipad, hijo puta! En el hangar uno arriba... En el piso de arriba del hangar hay uno. No sé qué habrá hecho El placa se ha batido uno ahí No le puedo rematar Me ha dado la kill No sé si queda otro Por aquí por la izquierda hay aviones Sí, sí, los veo Aquí hay un paracaídas Pero que le ha pegado una coña ¿O qué? Mátalo A ver si está rematado Aquí casi está Tiene escudo ese Son dos ahí, eh Cegaos No, está bien Hijo de puta, casi le matas Tiene que se remate Tiene que sincronizar tu movimiento con los nuestros, Crono Como si fuéramos un reloj suizo A ver, la tienda está enfrente Vamos a coger este carroñín A ver dónde nos manda Y saca más Crono Bueno, Crono tiene A ver si lo gana Vamos que a ver si lo gana Si lo vas a ganar Coño, positivismo, desgraciado Soy positivo A ver si lo gana Madre, que lo parió Bien de puta madre Es justo lo que queríamos Eh, una corona aquí al lado Se va por nuestras casas ¿Dónde está? Dentro, dos, mínimo Vale, voy para allá Y se han quedado trincheras En la escalera, ¿no? Casi me revienta Uno sin asunto en el tejado No, 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 eran dos, eh Cualquiera, otro Yo no tengo nada, tío Hay una arma por aquí o algo Está justo encima mía en la escalera Voy con silencio mortal ¿No me oye? Pego a ti No hay para que se asuste Me ha puesto dos minas Hijo de puta Me voy, me voy, me voy Que hay una segunda mina Hay una segunda mina Vale Lo oigo arriba Que no salte tú Segunda mina rota Aguanta que estoy cogiendo otra vez el tejado ¿Ataca aire de ellos? Sí Pero ¿Cuántos ataques tiene? No le veo arriba Hay un puto sniper apuntando desde el más lejos, macho Creo que se ha ido, ¿eh? Hay un papo con el sniper disparando de naranja, tío Oye, vamos a lotear Yo no tengo placas Tenemos pasta Vamos al carroñero, vamos al carroñero Encima, encima de la angara Si no te he dejado en la angara No se ha cortado Ahora se ven en los barajados Cuidado, Tyson En la torre Es aquí abajo Aquí abajo, 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 abajo 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 Aguanta, aguanta, aguanta Métete detrás del muro, métete detrás del muro Reanímalo, Tyson Pero si es que hay otro disparando, coño Que voy a reanimar Que estáis rugeando otro Pero vamos a ver Es que yo no sé qué habéis hecho Sabemos Hay que avanzar siempre por las coberturas Lo han descubierto Lo tenéis a la derecha Ya, pero es que no puedo atravesar el muro Tengo que salir de la cobertura Para avanzar a la siguiente Pues menos mal que nos están rugeando, ¿eh? Lo arrimo, lo arrimo, lo arrimo yo Venga, en pie UAV enemigo encima Una entrega de armamento Tiene que cambiar Vale, vámonos de aquí Yo tengo una puta pistolita Que tienes una pistola todavía Me he caído del bulag Yo antes, hace un rato Se ha ido a la tienda de compra en frente Estamos fuera, tío Y no tenemos placas Me cago en la puta Y no hay ninguna otra tienda de compra aquí Que la que está más fuera todavía Hay una en la derecha, ¿no? Hay una en la cartera Ya, y mira el cierre Nos morimos Que quedan 50 segundos Vámonos Es que no podemos ir a atacar a los otros Tiramos para la izquierda, entonces Mira, que ellos se están pirando Esos se están yendo Capaz de que podamos comprar en esa tienda y todo, ¿eh? O qué O nos vamos Y es que habría que... Bueno, pues cogemos el camión Se me van a coger ellos el camión Pero yo creo que llegamos, ¿no? ¿Qué se está comprando ya? Déjame algo para pillarme la torre Nada, bro, por favor Hay que ir para el coche De la izquierda, ¿eh? Manuel, tú lo que eres es un subnormal Que te vas a llevar un van permanente de mi canal Por tonto, ¿vale? Así te lo digo, socio Creo que ya te han baneado Porque no veo tu mensaje Qué pena Quería banear yo personalmente al tonto este Que viene un coche Que viene un coche Que viene un coche Que viene un coche Se ha bajado uno para atacarlos Y el otro en el coche Correr a la gasolinera Les he pido una caja de placas Y el otro en el coche Joder, no hay tiendas arriba, tío Coche, viene, coche, viene, coche Tiene un puto trapi Trophi no se rompo, ¿qué? Uno ha salido para atrás Trophi roto No, no, se han tirado aquí en varios, ¿no? Son dos, 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 se matan uno ¿Vale? ¿Me quedo aquí fuera que nos salten? Soy gilipollas Uno ha batido ¿Dónde están? En el piso de arriba, creo, ¿no? Me tiro con mi propio RF Otro ha tocado Y el otro, me ha dejado uno de vida Aguanto Un golpecito Un poquito de fe ¿Tienes una turbidora o algo para tirar? Eh, la gasté No le estoy dando, ¿eh? Se ha movido, ¿eh? Se ha movido Han podido salir fuera, ¿eh? En la otra casa En azul Me muevo En azul, chicos Allí, detrás del coche Le he dado, le he dado ¿Buena? Se ha dado para abajo Se han tirado, se han tirado, se han tirado Y pongo sin placas Mira abajo en el paracaídos, crono Uno ha tirado Los dos muertos Gilipollas Coño Venirse Que estamos fuera Y se han dejado una caja de placas Yo voy a tirar mi caja de placas La tiro aquí Por el puente No Por el túnel No les veo, ¿eh? Los del túnel Pero están allí Te lo digo yo ¿Pero qué haces allá abajo? Con el Tyson Porque me asomá a disparar Los que se iban al paracaídas Y me tiraron de allí Va sin placas, crono Prono, ¿dónde estás? Estoy aquí contigo abajo, pero no Se va, se va, se va Y tira arriba el sargento Se ha tirado Pues ya nos vamos, crono Ya nos vamos No lo puedo creer, macho ¿Qué camión o qué? ¿Qué camión andando? Que tenemos gente al lado ¿Vamos a coger un camión? Cojones Ya tengo las cajas placas del otro Porque os ha tirado para abajo Viene por aquí Por el bolsito Es que si no Ya estaban muertos Os hubierais dejado de hacer Ahí el tonto Disparando para abajo, macho No, pero si te disparas En medio de la carretera Te podemos salvar Porque el tío se tiene que poner a tiro Yo creo que se atira abajo Me acuerdo que después de matarte Echa tira abajo el cabrón La tienda está ahí atrás Podemos ir a la que está a 300 metros A la de atrás, a la izquierda A 100 metros ¿Qué va a ser de 300? Habiendo una de 100 metros Vale, vale, vale Me estoy enviando vivo Malos en la tienda de abajo Los sargentes los de aquí A ver si pillas armas Te dejo pasta en la tienda Porque entre la tuya Que con las autorrevivas Y con las sobras Te pillas todo en medio de autorrevivir Tienes placas y munición En esta casa Un arma Un arma, máscara No, la máscara para mí ¿Te da para pillarme una placa o qué? No Píllate Píllate el autorrevivir Y que se pille esa agenda de autorrevivir Con todas las sobras que hay en la tienda Y voy al baño que me estoy mirando Pues la peña Tienen que venir por aquí Tienen que venir por esta zona de aquí Y todo lo que estén cruzando el puente Y toda esa mierda Pero se cierra aquí detrás, eh Y no sería mala idea a lo mejor Coger las casas delante del puente Que tiene que subir gente Para que el sargento pilla armas, eh ¿Pero no? ¿Hola? Hola Pues no sé lo que digáis Por ti, por ahí tiene que subir todo el mundo O sea, si os aseguramos el puente O suben por aquí por la montañita O están aquí en las casas estas Quedan poquito, 22 Uno cayendo para caídas Por la zona Pues ojo que por donde cae uno Significa que vienen más Abajo nadie Cuidado aquí, eh Estas casitas están fuera Delante de la casa Sin placas Equipo aniquilado Ahí tienes almasamiento Sí, munición del lanzador Y una plaquita aquí de sobra también Blindaje corporal Aquí Me pilla la munición Está del lanzador Sí Uno batido Equipo aniquilado Están muertos Están muertos esos dos Ya, ya, ya Había tirado un mante Esto acá es HDR Si necesitáis Si necesitáis Si necesitáis loot Hay que ir a por esos dos Ya que mirad donde se cierra, eh Casi que prefiero esto Voy para allá Voy para allá ¿Cuántas placas tienes, Tyson? Seis Yo no llevo ningún Esta gente tiene Esta gente tiene Otro más Otro más Otro más abajo Abatido, equipo aniquilado Estoy chupando más Corre para zona Aquí te apuntó naranja, eh Vamos, Sargento Que te quedas solo Que se cierra ya Voy, voy, voy Que se cierra Que ya lo sé Ahora que no me da la que quiero Cajo en la leche Yo esto de que se buguen Las mierdas de la arma Y la skin, tío He ido a coger un arma Y no me salía la que quería Creo que tenemos manos delante Lo he visto Lo he visto Me pongo en marcha Adelante Uno ha batido Rematado Otro sin escudo Si lo hay detrás Está aquí detrás, eh ¿Está de equipo? ¿Qué ha pasado? Me ha batido Me ha batido Pero equipo o no Eh, sí, equipo Tengo pocas balas, eh Zona de cierre Miserable Mierda Esquerosa Dios Snipers en frente Cuidado Nos apuntan un montón de snipers Desde todas las casas Aguantamos aquí Toma Tiro para caja de placas Coger Pues si nos tenemos que ir de aquí Cuidado el ataque aéreo Vamos a mantener que asaltar Yo estoy parando de lejos Tenemos que asaltar esta casa Los que tienen que venir por fuera Ponemos placas Que nos vienen, eh Tienen que salir todos De la casa naranja Y de la izquierda por la montaña Recibido ¿Hay varas de fusil ahí? O montaña izquierda, ahí está el tío Sin placas Abatido No puedo rematarle, buena El otro está aquí Sin placas El otro aquí Salta otro de la ventana Vale Quedan dos Un equipo, dos personas, chicos Se ha todo revivido Ahí detrás, naranja, naranja Muerto, equipo aniquilado Nos queda uno Vale, buenísima Bien Extracción Hay que ser positivo Siempre positivo A ver si voy a tener que decir Que nos toque la lotería Ya, ¿sabes? A ver si voy a tener que decir Que estáis donde se va a echar novio en tres días A ver, ¿qué se va a tocar la vida? Tú lo que tienes que decir es Te va a tocar la lotería ¿La sargento le has dado a salir? ¿Qué? ¿Le has dado a salir? Antes de que salieran las kills O está hechao Perdón, se me ha olvidado No, no, se me ha olvidado Me cago en la leche ¿Dónde se ve esto, tío? Resumen de la partida Te lo digo No te preocupes Pero yo quiero saber A qué botón hay que darle Abajo Resumen de la partida Y arriba da marcador Ah, ahí sale Vale Pero ¿por qué no sale? Nombre va desde Pero va desde Desde aquí hasta el infinito ¿Estos somos nosotros? Sí Son los que hemos ganado ¿Y por qué ponen estos nombres de mierda? Yo qué sé Yo ahora me llamo Va de Valentinen Desde Desmontos Resumen de la partida Qué bueno